Bueno, bienvenido a Universo Maníacos. Hoy les vamos a mostrar el resultado de la prueba del día de hoy. Hicimos unos 7 kilómetros, 41 minutos 33, 415 calorías. Ahí sí se aprecia bien. Después tenemos cronómetro. Tenemos la velocidad más rápida de hoy, fue de 4.06 el kilómetro. El promedio 5.56. La máxima velocidad fue de 14,6 kilómetros por hora. O sea, hoy igual bajamos un poco el ritmo. Ayer hicimos una prueba a 16 kilómetros por hora. Entonces, bueno, los músculos se sienten, ¿no?